Me gusta leer y vengo porque siento muy interesante, porque los libros traen muchísima historia y hay algunos que representan nuestro país. El entusiasmo y la curiosidad de los pequeños lectores llegaron hasta el puesto de la editorial UCR en la antigua aduana. Los escolares fueron parte de los visitantes que recorrieron la Feria Internacional del Libro 2018. Para nosotros es una gran motivación luchar para que los niños amen, le tengan miedo a la lectura, le quiten el miedo a escribir también. Venir acá es parte de la motivación, que conozcan actores, que conozcan escritores y que de verdad se enamoren de la lectura. Libros de ciencias sociales y ciencias básicas y novedades literarias fueron parte de la oferta de la editorial Universidad de Costa Rica en la Feria Internacional del Libro 2018. Como ha sido usual, la editorial de la Universidad de Costa Rica pone a disposición de la sociedad costarricense nuestra producción editorial, dentro de la cual destajan alrededor de 50 nuevas obras que han visto la luz en el contexto del último año. Los estudiantes universitarios fueron otros de los visitantes que se acercaron al puesto de la editorial UCR en la Feria del Libro 2018. La verdad es que la Feria del Libro me parece excelente la oportunidad de conocer tantos autores costarricenses y de dar la oportunidad a tantos pequeños empresarios de darse a conocer acá. Y la verdad es que la editorial UCR tiene muchas diferentes áreas en las que uno se puede meter a explorar. Este año la editorial Universidad de Costa Rica ofreció en la Feria Internacional del Libro novedades literarias que rescatan las tradiciones costarricenses. Una de estas es Espantos de Costa Rica, la cual es una obra que trata de hacer un nuevo planteamiento sobre las novelas tradicionales costarricenses. Aquellas figuras que hemos conocido por los relatos de nuestros padres y abuelos, como La Llorona, El Cadejos, La Carreta sin Bueyes, es presentada de una forma enriquecida con el componente gráfico que plantea dicha publicación. Otra de las novedades es la colección de obras completas del escritor costarricense Fabián Dobles, donde se incluyen sus novelas, cuentos, ensayos y poemas. Recuerde que usted puede visitar la Feria Internacional del Libro en la Antigua Aduana hasta el 2 de septiembre o adquirir los libros de la Editorial UCR en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.